¡Suscríbete al canal! Vamos a encargar las tantas de entrenamiento, clasificación y serie de cara a esta fecha que es especial con pilotos invitados así que hay expectativas junto al equipo y junto a Laureano que va a ser el invitado a poder llevarnos buenos puntos de esta fecha Contamos un poquito cómo estás y cómo te ves en el playoff Bien, bien, estoy muy tranquilo porque ya logramos el triunfo que es una presión menos como piloto arriba del auto y adentro de las playoff creo que vamos a estar adentro estoy siempre con el campeonato y dentro de los primeros 12 y con mucha tranquilidad por la gran estructura que tengo detrás y por la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de estos años en la categoría creo que estamos en condiciones de pelear por el título o al menos intentarlo Contamos un poquito ahora si lo de Guido Falaci se pudo haber pervenido o es una fatalidad Fue una fatalidad como cualquier accidente que pueda ocurrir o te puede pasar en una ruta se habla mucho porque es una figura pública y porque fue en un autódromo y porque los medios están un poco para eso pero realmente vos podés venir en la ruta a quedar parado y que te agarra un auto y te pase la misma desgracia a él le pasó dentro de un autódromo en el que hay más medidas de seguridad y la idea es prevenir y que no ocurra eso pero es un deporte de riesgo y cada uno cuando sube asume ese riesgo y en ningún momento lo piensa Bueno, está bueno que la categoría haya progresado y últimamente, bueno, muchos cambios para lo que puede venir el año que viene dentro de lo que es la ciencia, la categoría, para el turismo carretera y para estas categorías inferiores como el Tessomobras pero bueno, uno siempre estando ahí adentro aspira siempre a llegar a la máxima y bueno, lo que es muy lindo es que todavía el público sigue acompañando y que bueno, está todo ese fanatismo de las marcas del Chevrolet, del Ford, del Torino, del 2 y eso es un gran incentivo para los pilotos, para los equipos en lo cual se saca mucha gente, mucha familia vivendesa y muchos fanáticos y se comparten lindas cosas y se comparten los ados que es argentino y eso es todo bueno, así que el Tessomobras creo que genera todo eso por invitarnos a la cena y bueno, un gusto compartir esto con ustedes, con los hinchas, con los fanáticos y es muy lindo estar cerca de la gente y todas estas cosas nos estamos viendo mañana, un abrazo chau 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 Gracias.